Tengo que decir que no mentía sobre Asap. O sea, caray, qué aspecto más normal. ¿Verdad? Es exactamente lo que busca. Estoy segura de que las gafas son de pega. ¿Para parecer inofensivo o inteligente? Ambas. Pero listo sí que es. Era médico antes de unirse a la causa. O sea, que abandonó una carrera lucrativa. En algún momento pensaría que era lo correcto. Eh, ¿seguro que estás en condiciones? Totalmente. Solo necesito tomármelo con calma un rato. Aquí arriba. Despacio. Muerta. Lo logramos. Vamos a abrir eso. Es muy impresionante. Es Nandi, guardián de la puerta adhesiva. Esa tiene que ser la entrada a la antigua capital. La activaban los acueductos. Ajá. Mierda. Asap se dirige al interior. Vale, pues bajemos ahí. Vamos. No. ¿Cómo que no? ¿Sam Drake? ¿Su maldito experto es Sam Drake? Sí. Mierda. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Puedo matar dos pájaros de un tiro. Nadine. ¿Qué? ¿Qué? Sam, en realidad, es la razón por la que estamos aquí. No, tiene que ser una... El trato es mío. Sam se adelantó para hacer reconocimiento del disco, pero desapareció y no podía dejarlo por muerto. Conocías mi historia con Sam y aún así me arrastraste hasta aquí. Tu historia con Asap te convertía en la opción y... Bien, no te reprimas. Lo he hecho. ¿Sabes, Nadine? Esto no cambia nada. Obtendrás tu parte. ¿Sí? O me dejaréis fuera en cuanto os hagáis con el colmillo. Venga, yo no hago las cosas así. ¡Es así como hacéis las cosas! Y pensar que confié en ti. Escucha, pensaba decírtelo de Sam. Te lo juro, esperaba el momento apropiado. Pues muy bien. Me vendrá bien el ejercicio. Mierda. Mejor que vaya tras ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto es lo que consigo por ser honrada. En todos los morros. ¿Vale? ¿Dónde vienes con ellos? ¿Dónde vienes con ellos? Por favor, con ellos. ¿Dónde vienes con ellos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo de vienes con ellos. Lo de vienes con ellos. Largésimos. Claro está. Están en el 4x4. Así que aquí comienza el acueducto. Habrá elevado la estatua delante. Bueno, al menos aún conservo la dignidad. Entendido, universo. No, no, no. Prueba por aquí. Ah, bien. No, no. 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 Muy bien. No, no. 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 ¡No! ¡Ah! ¡Me he visto algo para más pegar! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡ understand me! ¡Ah! 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 He oído que F4 de transporte combina genial. Tengo que encontrar explosivos para el transporte. 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 Tengo que encontrar explosivos para el酒. Tengo que encontrar explosivos para el transporte. Tengo que encontrar días hirny. Tengo que encontrar开始 pesado. ¡Vamos! Ya están las últimas ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!